¿Por qué hay una caca en el sillón, Gaspasite? Eso la fa, abuelo, no empiece. ¡Qué asco! Oye, papi. Eh, dime, mi hijo adorado. ¿Entonces se puede decir que soy un hijo de... Con un pinche whisky y un cigarro estoy feliz, no necesito mamá. Que siempre me rompen los... ¡Caraja! Tienes dos manzanas y Pedrito te regala dos más. Perfecto. ¿Cuántas acabas con el culo? Eh, ¿qué han chingado ese Pedrito? Eso no importa. Voy a madrear a Pedrito. Mami.